A las plantillas de las subcontratas se nos combina a tragar y aceptar y padecer por ritmos de trabajos y cargas abusivas y condiciones laborales precarias. Hoy el Sindicato LAP ha salido a reivindicar la necesidad de un convenio del metal de Navarra digno, que dignifique las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras del sector del metal. Y para ello estamos realizando una caravana de coches en la que hemos planteado cuatro paradas que vienen a recoger lo que hemos venido defendiendo desde que se configuró la mesa del metal en diciembre en nuestra plataforma. Hemos reivindicado la necesidad de que se recoja en el convenio la subrogación, la necesidad de que las contrataciones se den de forma no discriminatoria y por lo tanto que se impulse dentro de esas contrataciones la inclusión de las mujeres en la industria, en este caso en el sector del metal, la necesidad de que se reparta el trabajo y la riqueza y por lo tanto que la jornada laboral sea de 35 horas semanales. Y por último aquí en BSH reivindicamos que la necesidad de que la negociación colectiva se quede aquí en Afarroa y por lo tanto que paren los procesos de estatalización. El convenio que se vaya a firmar, que probablemente se haga antes de San Fermín, se firme el preacuerdo, por lo que pudimos ver en la última reunión, para nada va a garantizar que las trabajadoras y trabajadores del metal tengamos unas condiciones dignas de trabajo. Por lo tanto lo único que nos queda más allá de mesas de negociación es pelear en las empresas y pelear en la calle para recuperar todos los derechos que hemos ido perdiendo convenio a convenio.